El zoo de Joaquín Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré diez animales que me hagan compañía. Trabajando en su taller, pasó noche y días enteros, y al final de tanto esfuerzo, pudimos ver los primeros. Un hipopótamo armó con un rallador de queso, y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Un plumero y dos ramitas forman este pájaro feo, y no es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. El ratón Enrique llama desde un teléfono viejo, hace ¡ring! cuando se ríe y se oye desde lejos. Muy manso es este león, que se llama Teodoro. En esta selva es el rey, con su melena de oro. De verduras está hecho, y nadie sabe quién es. Don Aguacate le llaman, y son frágiles sus pies. Con reloj y una bocina, se montó un despertador, que canta por la mañana, cual gallo madrugador. De una lámpara y dos ruedas, nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor, por eso está siempre solo. El pájaro virulana, es redondo y livianito, y cuando vuela de noche, no se ve porque es negrito. De elefante tiene mucho, con su corneta por trompa, suena fuerte cuando canta, ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa, ¿trabajó? ¿Y de qué manera? Para cavarla, usó grúa para peinar la escalera. Al terminar su trabajo, quedó contento Joaquín. Diez amigos nuevos tiene, habitando en su jardín.